Hola a todos, bienvenidos a este épico y legendario vídeo en donde abriremos 90 cofres de Infinity Warp Quédate para ver las recompensas Y antes de empezar este super legendario vídeo donde abriremos 90 cofres Un saludo grande para Alberto Pichardo que está saliendo en la parte inferior del vídeo Muchísimas gracias porque siempre está activo y siempre veo los comentarios de él Si quieres un saludo como ha salido aquí de abajo en la pantalla hace segundos Solamente déjalo en la caja de comentarios aquí en YouTube No en Facebook, Twitter, Blog donde veas el vídeo, solamente en YouTube Así que empecemos, vamos a aceptar todos los cofres y a ver qué sale O en las recompensas al final Acuerden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Si quieren unirse a la alianza Después de todo esto estaré mostrando el nombre y los requisitos Así que solamente es cuestión de esperar Va a tardar un poco, hasta ahora nada, ningún vale Solamente oro y materiales como pases pases y kit de equipación También decir que el canal mío no es muy bueno Así que se va a extender creo que hasta 10 minutos el vídeo Lo invito también a seguirme en las redes sociales Que están en la descripción Estamos en plena conquista La verdad que nos tocó adversarios muy fuertes Ahí está, arrancó de vuelta Con energía arrancamos Sigue el oro Kit de equipación Hasta ahora nada fuera de lo común No sé qué materiales es Bueno ahí está, vale 4, ya tengo como 5 de esas Pierna no Se rompió la racha del que venía saliendo el mismo De vuelta pasa fases Chip de peck Que sirve para subir los héroes de nivel 1 hasta 60 Más energía Chip de peck A ver si sale un vale de 5 o de 6 Que me hace falta subir varios personajes Un mega vale sería también Genial Ahí salió la pierna en ISO 8 Más energía Chip de peck Son 90 cofres Así que Espero que salgan por lo menos 5 mega vales Diferentes De 4 Ya tengo varios Pero Como que antes salían más seguidos los de 5 Y ahora salen los de 4 Como que han bajado un poco las recompensas que daban antes Y los mega vales por lo general sabían antes más seguidos Ahora Cuesta muchísimo horrores que el juego saque eso Energía ya oí 269 Creo que tenía 100 nada más de energía así que me han dado bastante Y oro me sobra Y todos los días estoy reponiendo unos 5 Unos 4 millones Así que siempre se mantiene en 180 a 200 Así que Mucho eso no hace falta Pasa fases siempre usamos Siempre saca de apuros Siempre saca de apuros Pero me están dando demasiado Ahí está un vale de 3 Por fin Se rompió Ahora un vale de 3 A ver que personaje después vamos a ver Al final del video Que personaje podemos subir De 2 a 3 Pero la verdad que Lo veo muy difícil Que me den un vale de 6 O de 5 Pero bueno En una de esas Grabando Sale algo mejor A ver Suerte 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 Hasta ahora nada Un vale de 4 Un vale de 3 Oro Pasa fases Kit de equipación Hizo 8 Piedra None Y nada más Miren como se repite La verdad que pensé que iba a salir Muchas cosas mejores Pero no A ver si el final se despide Con algo bueno Después tenemos Al final de estos 90 cofres De Infinity Warp Tenemos un cofre De botín De asalto Muy difícil Que sería el que dan Mejores recompensas Así que Yo que antes decía Que no Que no lo hicieron Porque es para Bueno Si Que lo hicieran Las alianzas que están subiendo Que tienen nivel 1 Porque da mucha experiencia Si todos los miembros Se ponen a hacerlo Da bastante experiencia Eso si Hay un vale de maestrías 4 Y ya creo que estamos llegando al final Si es que Estoy calculando bien Cuantos cofres Vamos 50 Más o menos No olviden seguir las redes sociales Como dije Hace instantes Tenemos un grupo de Facebook Marvel Aliados Además Hay un ISO 8 Legendario Un vale de maestría 5 Marvel Aliados Además Ponen el buscador Ahí en Facebook Y pueden unirse Mandan solicitud Y todos los días Estoy aceptando Así que Cuidado De velocidad También puede seguirme En Twitter Está aquí en la descripción Tengo un blog Y los invito A que me sigan También en Google Plus Porque lleguemos A los mil seguidores Ya tenemos 340 Otro ISO Legendario Tenemos 340 Y ahí terminó Con el botín difícil De asalto Botín de jefe De asalto Difícil Ya vemos todas las recompensas La verdad que no Muy malas recompensas La verdad Si no fuera por eso Dos vales Y vamos a ver A qué personaje Podemos subir Usamos Y no se puede usar Ningún personaje Y ahí tengo 6 Ahí están viendo Un vale de 2 De 4 Tengo varios personajes Para subir También Tengo dos vales Un vale de 2 Un vale Son de maestría Así que Son mucho No tampoco Es que me sobre mucho Pero sí Me sobre Las piedras no Aquí tenemos 5.000 de energía Que serían Para detonación Para combate Para velocidad Estaba subiendo Porque estaba subiendo El traje de Quicksilver Así que pronto Vamos a tener Un review Cuando tenga El personaje A nivel 70 Con equipo 4x25 Ya estamos Con el traje A mítico Y los invito A unirse Como dije recién A Kingdom Lalos La verdad Que no fue Un fracaso Están arrebatados Región 9 Y están arrebatados Región 3 Así que Se imaginan Ahí Estamos Vamos mal Nos ha tocado Y eso Que no estábamos Tan top Por decir así Estamos en el puesto A ver si Si me dice Antes No Debe estar en el puesto 1000 O si es que no es más Bueno Aquí tenemos Kingdom Lalos Requisitos Para entrar Es el nivel 52 Lo vamos a bajar Nivel 50 Hacer Hacer Batalla Alianza Y ayudar En conquista 1.5 Millones En ambos En ambas semanas Porque sabemos Que semana a semana Va cambiando Una semana Tenemos Diferentes Restricciones De personajes Así que Por eso Pide 1.5 Millones Pero si Haces más Será Mucho mejor Porque vamos A ir aumentando Semana a semana El puntaje Yo pedí 1.9 Para la gente Que ya está Pero para los nuevos Vamos a hacer 1.5 En ambas semanas Y a la próxima Obviamente Va a aumentar Ya tengo que actualizar Este comunicado Tenemos 13 puestos Así que Los invito A unirse A Kingdom Lalos Y a seguir creciendo Y bueno Ahí les voy a mostrar El personaje A Quick Zero Como lo tenemos Que recién estaba diciendo Que pronto se viene A la review Ya tenemos el traje Tenemos el nivel 66 El equipo está 22 21 21 22 Es difícil De conseguir Esto Porque me Me lo estoy gastando Muchísimo Paquete de componentes De titán Hago todo El jefe mundial Definitivo Ya voy en la fase 25 de próxima noche Y estamos subiendo Más Porque La verdad Que este personaje Es muy poderoso Como dije recién Tenemos el traje Mítico Pero no tenemos Todas las opciones Desbloqueadas Me faltan Estos dos trajes Creo que es El de Electra Ahí dice El de Electra De Daredevil De Marvel Y Spider-Wan De Wendorline Stacy No sé Que será un cómic A ver Si debe ser un cómic Bueno Y como sabemos Se ha cancelado Que esto va Una noticia aparte Se ha cancelado La serie de Iron Fist Con ese final épico Que tuvimos De la temporada 2 Se ha cancelado Y no se va a seguir haciendo Así que Una lástima Así que Me despido con eso Muchísimas gracias También decirle Que está el evento De aquí De Jefes Mundiales Para recoger Varios materiales Y también Tenemos ofertón De uniformes Que duran Dos días Si no me estoy confundiendo Estoy viviendo ahí Dura un día y doce horas O sea De hoy Termina mañana Mañana En el reinicio diario No No Sería doce horas Hasta el reinicio diario Y un día más Un día y medio Tenemos descuento De todos los trajes Así que No olviden de pasarse Por el top De uniformes Que recomiendo De Infinity Warp Y pronto estaremos Haciendo un top De cada traje De cada clase Obviamente Mejor dicho Un top De cada clase De personaje Tenemos Cinco clases Detonación Universal Velocidad Y me voy a trabar Aquí más tenemos Universal No me confundo Aquí tenemos Combate Detonación Velocidad Universal Tenemos estas Cuatro clases De personajes Así que estaremos Haciendo un top De cada Los mejores trajes De cada clase Así que Espero que se queden Que se suscriban Y que sigan En el canal Si vienen más videos En la outro Bendiciones Chau 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 Gracias por ver el video.